Hay una sorpresa en todo caso para los que hayan los perales este viernes 31. Tenemos nada menos que un dinosaurio, que es este, que tiene particularidad que nos sigue con la vista. ¿Se fijan? Ese día podrán ver cómo es este truco, porque en realidad este dinosaurio no se está moviendo, está fijo, es de papel. ¿Cómo hace que la vista nos siga? Bueno, ese día lo verán y se explica este fenómeno óptico. Esto fue una implementación que explica la historia, es homenaje a un investigador que se dedicó a hacer implementos o prácticas para difundir la óptica y la ciencia entre los niños. Queremos que conozcan lo que es la ciencia, queremos que conozcan el interés por investigar, por conocer. Y este tema de los dinosaurios, insisto, para poner en valor huellas de dinosaurios reales. Somos el único museo de la región que presentará huellas reales de dinosaurios. Así que les invitamos a visitar el Museo de los Perales. Muchas gracias por su atención.